hola aquí estoy otra vez y estoy de nuevo hola muy buenas a todos hoy os vengo a hacer un análisis de una de las sillas más ergonómicas del mercado que sorprendentemente no es muy conocida y esta es la silla new ergostone de la marca euromov y es que su estilo no pasa desapercibido tiene un alto rendimiento y además un diseño tecnológico y de calidad que os encantará nada más que os sentís en ella vaya así que con esto os voy a explicar los mecanismos que tiene la silla bueno en primer lugar vemos un respaldo alto con cabezal que tiene un acabado en malla de última generación y muy resistente y es que el respaldo es una de las partes más características e innovadoras de esta silla ofrece un soporte lumbar de alta calidad ya integrado en el propio respaldo que te da un mayor apoyo en todas las partes de tu espalda el respaldo se puede regular en altura en distintos puntos de bloqueo al igual que el cabezal y así se ajusta de manera correcta la medida del usuario eres una persona alta no como es mi caso pues estás tú si el respaldo también contará con un tensor de presión manual que hará que miramos la dureza de inclinación del respaldo si queremos que esté más fijo o más libre un dato muy curioso de esta silla es que para utilizar la mayoría de sus mecanismos dispone de un mando con tres botones incorporado en el asiento estos botones te permitirán por un lado regular la inclinación del respaldo bloqueándolo en cuatro posiciones diferentes de bloqueo y también cuenta con un mecanismo anti retorno otro de los botones te permitirá deslizar el asiento horizontalmente respecto a la base y por último podrás también por un lado regular la altura de la silla este mando está pensado para no realizar ningún esfuerzo físico a la hora de realizar cualquier regulación y también para que los mecanismos sean de fácil utilidad perfecto para gente torpe como yo los brazos son en 3d se pueden regular tanto en altura en ángulo y profundidad y además están fabricados en acero cromado con apoyo a brazos de goma el asiento está tapizado en negro relleno de goma espuma de alta densidad pensado para una gran durabilidad y resistencia y además podemos comprobar que tiene la forma ergonómica adaptada a la manera a la que nos sentamos esta silla además tiene una base de forma piramidal fabricada en aluminio pulido con un diámetro de 65 centímetros y 5 radios las ruedas también son fabricadas en nylon negro por favor recordemos cuando dije en nylon en vez de nylon la base es de nylon blanco o de nylon negro que eres tonta te gusta ser tonta bueno la silla como veis es muy completa en cuanto a su ergonomía sobre todo por sus mecanismos ya que habéis visto que prácticamente se puede regular de forma automática y nada en cuanto a sus medidas tiene de alto unos 125 centímetros y si lo regulamos en el punto más alto se puede llegar hasta lo puede llegar hasta los 138 centímetros de ancho total tiene unos 69 centímetros contando con los apoyabrazos y de fondo profundidad tiene unos 63 centímetros con esto os quiero decir que la silla tiene unas dimensiones bastante grandes tanto de altura como de anchura por lo tanto para gente pues grande o con estatura alta a partir del 175 sería una silla idónea y además aguanta un peso de hasta 120 kilos yo mido unos 60 para que os hagáis una idea y la silla pues al final me queda prácticamente bien porque la tengo regulada en el punto más alto pero sé que no sería una silla del todo apta para mí así ya además aguanta las ocho horas de jornada laboral incluso está capacitada para aguantar unas 12 que espero que no tengáis que llegar a eso y nosotros en espacio contamos con este producto en entrega 24 horas en nuestra página web y además ahora estamos en ofertas de san valentín y tenemos la silla un 32 por ciento de descuento quedando a 534 euros es uno que está soltero pues oye no pasa nada el amor se lo regalas a tu espalda y nada os damos en este producto una garantía de tres años y unas buenas políticas de devolución por si la silla finalmente no nos convence que os dejaré todo en el link de la cajita de descripción y nada no olvidéis suscribiros al canal seguidnos en nuestras redes sociales contactad con nosotros para todo lo que necesitéis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ostras pesa muchísimo bien campeona que puedes me he comido el pelo